Hola, hola, buenas tardes. Les saluda su amiga Coco y Ábalos. Y bueno, este video se hace sugerencia de mi amiga Gaby, que ella me manifiesta que tiene un problemita a la hora de trotar, que no logra tener como un equilibrio. Entonces le voy a dar unos tips para que mejore su monta, sobre todo trotando. Bueno, primero que nada quiero dejar bien en claro que el asiento o la buena postura al montar es práctica. Lo logras nada más, pues, montando. Pero los tips que voy a dar a continuación, pues, te pueden ayudar mucho a montar mejor. Vamos a, primero que nada, poner los estribos, te montas, checas, te paras en ellos, y checas si tu encuarte o tu pelvis llegan a la cabeza de la montura. Si están en esa parte, quiere decir que los estribos están de la manera correcta. Lo que sigue es, a la hora que tratamos, hay que estirar nuestras piernas con nuestro talón hacia abajo y la punta de nuestros dedos hacia arriba. Ahora, el talón hacia abajo es una ancla que te permite mantenerte arriba del caballo. Y aunque tú vayas trotando, pues, vas a seguir, digo, vayas sin estribos, pues, vas a seguir arriba del caballo. ¿Ok? Voy a dar una vueltecita, unas vueltitas trotando. ¿Ok? Ahí vengo. Bueno, ahora, me pongo de lado, me levanto en los estribos y, pues, me llega a la pelvis la montura. Ahí está. Si yo recorto más, me va a doler la rodilla. Entonces, esto sería lo ideal. Pompis en nuestra teja de la montura. Piernas estiradas. Talón hacia abajo. Ahora, inicio. Protecita. Bien. Gracias. Gracias. Gracias.